La alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, afirmó que la situación actual de esta provincia causa preocupación en las autoridades y si bien existen acciones por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para Combatir la Delincuencia y Crimen Organizado, es necesario aplicar un plan de inversión social para prevenir este tipo de delitos. En todo caso, estas acciones que crean lo que nos tiene a nosotros preocupado, como está el país, porque no solamente Esmeraldas, pero claro, hay una incidencia, ustedes saben que somos cabeza de frontera, fortalecer la frontera, pero decir cómo fortalecer la frontera con el personal, ya esas decisiones las tiene el Gobierno Nacional. La Burgomaestre declaró que el municipio de Esmeraldas presenta algunas carencias, lo cual no les permite ni siquiera trabajar, sin embargo aseguró que esto no ha sido un impedimento para tratar los problemas que aquejan a la ciudadanía y resolver a medida de las posibilidades y la coordinación con los diferentes entes del Gobierno para mitigar la inseguridad en la provincia. La funcionaria agregó que presentó una propuesta al Gobierno para realizar mesas de trabajo y establecer medidas para combatir las problemáticas actuales, pero señaló que hay complicaciones para ejecutar este plan por la presencia de personas con ideologías diferentes. Finalmente, Sosa aseguró que la inseguridad en Esmeraldas se encontraba en un nivel de control. Sin embargo, en los últimos días, esta problemática se ha desbordado, por lo que el trabajo por parte del municipio continúa para determinar soluciones a la situación actual que vive la provincia. Sosa aseguró que la inseguridad en Esmeraldas se encontraba en un nivel de control.